Ya tenemos nosotros conectados a nuestra diosa del área de hemoterapia, porque ya, viste, le vamos cambiando los nombres, pero ella es la reina, le podemos decir, del área de hemoterapia aquí del Hospital Ramón Santa Marina. Es Graciela Doñate y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. Graciela, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia desde su casa y Andrea desde el piso. Muy buenos días, chicas. Yo te la saludo desde mi casa. Ahí está, ahí está. Bueno, Graciela, a ver, lo contábamos aquí durante la semana, el área de hemoterapia siempre necesita, por supuesto, de la solidaridad de todos. ¿Cómo están con la colecta de sangre? ¿Qué es lo que están necesitando? Bien, bueno, como todos venimos, tenemos nuestras bajas con respecto a la donación de sangre. La gente ahora, en el teléfono que nosotros tenemos de turno, obviamente está más abocada a todo lo que sea plasma. Pero la sangre, como siempre decimos, es un medicamento altamente necesitado porque no solo la patología de COVID lo necesitan, sino todas las demás que tenemos a diario en el hospital, más los accidentes que han, lamentablemente, que han ido transcurriendo en estos últimos días, en los cuales la demanda es muy grande. Es muy grande. Graciela, justamente en virtud y el llamado que nos hiciste los otros días de la desesperación y lamentablemente estos accidentes, como bien decías, es una diaria, es una constante. ¿Por qué no nos decís rápidamente, para repasar un poquito, cuáles son, quiénes son las personas que están habilitadas para donar sangre y en qué condiciones tienen que ir? Bien, lo de siempre, 18 a 65 años, más de 50 kilos de peso, sentirse bien y sano al día de que van a donar. Tenemos un sistema de turnos para que la gente no espere en el pasillo y estamos, y esto hay que recalcarlo, en una zona verde del hospital. Nosotros estamos, cuando entras por calle Paz, puerta principal, ahí te espera Doña Ana en columna y con su busto y estamos a la izquierda. No ingresás a ningún lugar de internación, por ahí no hay nada, es todo administrativo, estamos frente a dirección médica. Tomamos, obviamente, todos los recaudos, porque, a ver, si nos viene mal, siempre decimos, el más peligroso es el donante antes que el internado, porque el internado nosotros ya sabemos cómo tenemos que entrar, porque sabemos lo que tiene. El donante es el que viene de la calle. Nosotros nos van a encontrar un poco vestidos de astronauta, pero para cuidarlos, y cuidarnos sobre todo, se desinfecta entre donante y donante. Le pedimos al donante que, por favor, si puede llevar su propia lapicera. Esto, no solo para cuando va a donar. Vieron que a veces en los negocios hay que firmar la tarjeta de débito y demás. Sí. Le pedimos el barbijo y una lapicera, para no tocar la lapicera de otro, ni tener que andar echándole alcohol en gel, que a veces moja la punta de la lapicera, después no te escribe. Bueno, pero yo tengo una lapicera enganchada en el monedero, entonces a cualquier lugar donde voy a firmar yo ya tengo mi propia lapicera. Al donante se le pide, porque tiene que firmar, que lleve su lapicera. Graciela, para esto, por supuesto, primero hay que sacar turno. Vamos a repetir el teléfono, ¿no?, para que la gente también se ordene. El teléfono es el 2494-28-9350. Llamado de 10 a 14. Luego por WhatsApp, los que quieran, a la hora que quieran, nosotros lo vamos a ir respondiendo, porque lo manejamos nosotros, y vamos respondiendo en el tiempo que podemos. A veces la gente por ahí se desespera, pero quizás a las 6 de la tarde nos sentamos, miramos los WhatsApp y empezamos a programar, ¿sí? Pero llamados sí de 10 a 14. Y de lunes a viernes, porque suelen llamar los fines de semana, y nos pasa que el que lo tiene no te resistís a atenderlo. Claro. Graciela, también tenemos en cuenta que se va a dar precisamente una campaña que van a iniciar los clubes de rugby y hockey aquí de la ciudad. Sí, rugby, la llegás a poner, ellos quieren tomar la posta. El club de los 50, Uncas y Cardos, se han unido y nos dijeron cómo podemos ayudar. Vino una representante que es Laura Bellini, que estamos creando un bastión de promoción de la donación de sangre porque es una topadora, Laura. Imagínate que yo me veo abrumada. Ah, bueno. No sé lo que es. Digo, ¡guau! Bueno, ella organizó esta campaña que la vamos a hacer en dos fechas. La inmediata es el martes 6 de octubre, de 9 a 12 vamos a estar en la sede de los 50, en 25 de mayo del 800, con distancia social. Buscamos lugares grandes porque nosotros queremos las camillas lo más separado posible, con turno en lo posible, para que la gente no se agolpe, pero sobre todo que se sientan que vamos a lugares donde nos podemos manejar tranquilamente con las camillas a dos metros y con este sistema de turno que es el mismo teléfono para turnos en el hospital como para estas campañas. Una de octubre, la otra... Bien, Graciela, esto podría ser como un comienzo para que otras instituciones también de manera organizada puedan ir sumando y hacer una gran movida. Nadie está sonando el teléfono de turno. María, dale a apagar. Ahí está. Estaría bueno, pero no lo voy a atender porque se nos hace re largo. Aparte hubo un error y lo dieron también como control urbano, así que nos han estado llamando en el día de ayer. Ay, no te puedo creer. No sabes lo que fue. Yo quiero denunciar porque mi vecina está reunida con la tía. Bueno, Graciela, nosotros de aquí hacemos lo propio, vamos a estar repitiendo, por supuesto, el contacto telefónico. Quiero recordar que, como siempre decimos, más allá de las cuestiones que nos diste para tener en cuenta al momento de donar, hay que haber ido sin ingerir lácteos. Exacto, ni lácteos ni grasas. Pero sí desayunar porque hay que sentirse bien. Exacto. Con el hospital quería recordarle que estamos de lunes a sábado de 7 y media a 11. Sí, obviamente que el que va directamente se lo recibe, pero preferimos que sea con turno. Bien, perfecto, perfecto. Graciela, te agradecemos muchísimo, te deseamos buen fin de semana y seguiremos en contacto. Antes quería decir algo porque no puedo dejar pasar esto. Por favor. Estamos en el mes, octubre, el mes rosa, el mes de la concientización del cáncer de mama. Les habla alguien que ya hace 5 años que cumplió de haber pasado por el cáncer de mama. La prevención es lo que salva no dejar de hacerse los estudios. Y ahora en pandemia, menos. Bien. No tenemos que dejar de hacer los controles, los estudios. Y aquel que lo está cursando, obviamente, no dejar el tratamiento. Pero bueno, seguramente que ya hablaremos en el mes, es un mes que hay que concientizar. Yo en mi estado subo todos los días una foto diferente de lo que fue aquella experiencia que viví hace 5 años atrás. Así es, así es. Graciela, gracias también por este mensaje. Que tengas buen fin de semana. Y nuevamente, bueno, gracias por la comunicación con la radio y el canal de Leco. Gracias a ustedes. Besitos. Hasta luego. Graciela Doñate del área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Bueno, se está necesitando sangre. Ya hemos repetido hasta el cansancio, pero siempre está bueno recordarlo. Aquel que puede ir a donar. Hay un número de teléfono al cual deben comunicarse, enviar un WhatsApp o llamar de 10 a 14. Y si no fuera de ese horario, enviando un mensaje de WhatsApp, es el 2494-2899-50. Allí los van a anotar, les van a dar el turno. Está todo sumamente cuidado para que podamos ir a donar sangre, que se necesita muchísimo. Recordar que esto se da de lunes a sábado de 7.30 a 11.